Estamos subiendo al aire, porque la cosa está... ¡Qué pela, tío, bro! ¡Qué pela, tío, tío, tío! Gracias, saludos a mi niña, Alejandra Mora. ¿Cómo tú estás, mi amor? Te están esperando por allá afuera alguien te está esperando. Un soldado, un guerrillero, una bolsa de esas. ¡Tres, dos, uno! Mis queridos amigos, muy buenas noches. Esto es Y Yo Que Hago Aquí. ¿Qué hago aquí? Porque entonces dijiste, yo soy aquí. Yo te escuché. Yo digo lo que me da la gana. Yo lo necesito para que tú me estés reyendo. Es mi programa, no es tu programa. Esto es Mundo Latino Televisión. Y es un programa donde estamos aquí cuatro bellos hombres. Eso de bello es muy importante. Acá tenemos al Salmón, cuarto de hombre, el señor Mauricio Pérez. Pero lo crees, mamá. Proctor de Mundo Latino. El señor Daniel, director de Mundo Latino. Y yo, un servidor para ustedes, Ernesto Maldonado. ¿Quién eres tú, Ernesto? ¿Qué soy yo? Yo soy el dueño del circo, brother. Tocaron el timbre. Ya estamos los primeros invitados. Ya, City. Ahí vienen los invitados. Ahí vienen los invitados. Abbas Borjani. Coño, yo no había visto esto todavía. Bueno, saludo a la gente que se está conectando con nosotros. Sí, muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy no podemos tener a Roy porque... Tuve un compromiso. Tuve un compromiso. No puedo venir. Pero ya seguramente el martes estará con nosotros nuevamente. Yo creo que Roy está cantando en un programa de televisión. Cantando, ¿eh? ¿En un programa de televisión? Yo no sé qué coño es, pero... No está aquí. Bueno, mis queridos amigos, este programa... Es presentado por... El Centro de Referencia Médica Familiar. El Casablanca Show Center. Supreme Cakes. Archer Travel. Auto Helpers. ¿Alguien tiene el volumen puesto? Auto Helpers. Houston International Fashion Week. Mundo Latino Televisión. Con números imposibles de olvidar. Mauricio no puede llegar nunca a su casa porque... Lo descubre. Lo descubre. Ya va, ya va. Un saludo desde España. El Porto, Adelino. Gracias por conectarte. Cuando Mauricio llega en la noche, se tiene que quitarse los tacones. O sea, Pati Río está con Ricardo. ¿Dónde está? Porque yo no veo aquí. Adelino Márquez. He's watching. No, es que por alguna razón no tenemos los mismos... Pero a mí... No, yo creo que eso depende de la cantidad de amigos. Pati Río. Se acaba de conectar. Yo también tengo a Pati Río. Yo también. Tú eres amigo de ella y tú también y yo también. Somos amigos. O sea, que si los chacines, por ejemplo, no me salen aquí. Gracias a Dios porque me quemarían... Gracias a Dios que esa familia... Una gran familia, los chacines, ¿no? Los peres. Claro que sí, claro. Es una gran familia. Yo no me meto con ninguno de ellos. Señores, quiero decirles que los astros están ganando esta noche contra... ¿Con quién es Tampa Bay? Tampa Bay. Tampa Bay. Sí, esos son de California, ¿no? No, esos son de Florida. No, esos son de Tampa Bay. De Tampa. Mira, óyeme algo. Están ganando 4 a 1. En qué inning. En qué inning. Están en la parte de arriba del tercero. El tercero. Quiere decir que ayer perdió... Berlander. Berlander perdió ayer. Le entraron a paro. Sí, 10 a 3 que va ayer. Desde el principio le metieron... Y este es el quinto juego. Sí, hoy es el juego decisivo. ¿Decisivo? Decisivo. O decisivo. No. Decisivo. Decisivo sería como el de décimo. Decisivo. No, ese es el décimo. Saludos a Paty que nos comenta. Que te mejores, Paty. Te extrañamos por aquí. No viene para el chulado hoy. Está en plena recuperación. Mira, y entonces... La verdad, la verdad, la verdad... ¿De veras que tú estás todavía en recuperación? De verdad, de verdad. Madre santa sin pecado concebido. Que Dios te bendiga, menino. Mira, ahí tienes, ahí tienes. Saludos a Carlos Colmenares. Ajá. El famoso compañero allá legendario de Venezuela. El de los caballos, el de los caballos. No, 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 este es otro compañero legendario. Está en Argentina. ¡Che, boludo! Yo no he compartido este coche. ¿Viste? ¿Y por qué yo lo tengo? ¿Yo conozco a Carlos? Yo no sé, pero si te sale, saludos. Saludos, pibe. ¿Qué ves? Mira, yo lo tengo aquí. ¿Qué ves esto? Pero... Tú también tenés a Carlos Colmenares. Debes seguir a Mundo Latino. Mira, pregúntale a Carlos Colmenares de qué quiere que hablemos el día de hoy. Que ponga ahí... Carlos seguro va a decir que quiere procrear. Quiere procrear. Procrear. Una de las cosas que a mí me gustaría hablar es sobre la envidia. ¿La envidia? Sí, sí. Es un gran problema. Y un problema súper, súper grande. Sobre todo en este negocio en el que estamos. Sí. Pero tú sabes que yo pienso que hay envidias buenas. No, yo no creo en eso. Sí, es decir, cuando tú tienes una envidia buena, eso hace que tú luches... Espérate, espérate. Yo no te voy a interrumpir. Solo quería saber... Explícame eso de envidia buena. Por ejemplo, que, no sé, de repente yo tengo algún compañero mío que haya trabajado conmigo hace mucho tiempo y esté trabajando ahorita en un lugar donde yo quisiera. Yo le puedo tener envidia, pero esa envidia no es mala. O sea, es una envidia como que ojalá yo estuviera ahí. Sí. Y no le deseo mal a él por eso. No, pero la envidia es envidia. Pero no es mala. A veces te hace crecer. Ojalá que tú estuvieras ahí y él se fuera al día. No, que yo estuviera y no que él se fuera. Eso te hace crecer, creo yo. Que tú estuviera al lado de él. Depende. Pero sé que siempre envidia. O sea, dicen que la envidia. Tú eres un poco envidioso, pues no creciste. No, lees un poquito envidioso. A mí me creció lo que me tenía que crecer y yo te lo he dicho muchas veces. Sí, sobre envidia, perro. La envidia para mí siempre es mala. Dicen que la envidia es la peor brujería que hay en el mundo. O sea, que si ves algo, me gusta tu gorra, me gusta tu gorra, seguramente esa gorra le pasa algo. Tocaron el tiempo atrás. Lo que pasa es que también va ligado a las energías, ¿sabes? O sea, si yo, por ejemplo, a mí me gusta tu carro y yo no deseo que a tu carro le pase algo. Y me gustaría tener tu carro. Por eso quiere decir que yo esté por ahí y... Todos quisieran tener un R8 como el mismo. ¿Tú qué opinas de la envidia, Ernesto? Yo creo que la envidia es una de las cosas peores que existe en el mundo. Porque eso quiere decir que tú deseas lo que tienen otras personas. Eso se me fue el sonido. No, estoy escuchando. Yo quité la música porque esa música no me va a escucharte bien tu voz melodiosa. Más melodiosa que melodiosa. Sí, vale más un lagartijo que dos lagartijos. ¿Dónde está aún? La envidia. La envidia y el chisme son dos de las cosas peores que existen en este mundo. Eso de continuamente estar habla y habla y habla y habla de una persona. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando alguien te dice, yo detesto el chisme. Pero ¿tú sabes quién me dijo? Esas son las peores. Bueno, así me te conocí yo. ¿Con el chisme? ¿Con el chisme lo conociste? Sí, él vino aquí y estaba el chismoso. No, que mira que la gente de al lado, que yo te puedo ayudar. Que qué sé yo, qué sé cuándo. Y después de envidioso. Pero ya después de ahí cambió, él cambió. Pero se ha convertido... El chismoso siempre es chismoso. Sí, el chismoso es muy chismoso. Pero o sea, no tengo una picazo. Mira, Carlos Rondón, el de los caballos. Se acaba de conectar, mandarle saludos. Carlos Rondón, un besito de aquí. ¿De dónde estamos? ¿Y yo qué hago aquí? No, estamos en Mundo Latino Televisión, señores. Bueno, yo sí creo que la envidia, en diferencia de ustedes, la envidia es algo bastante groserito. Porque es algo donde tú deseas lo que tiene otra persona. Pero ¿tú alguna vez en tu vida has envidiado algo? Por supuesto. ¿Qué es algo que tú recuerdes que hayas envidiado? Bueno, yo envidio el tamaño que tú tienes. ¿En serio? Sí. El tamaño compacto. Sí. ¡Hashback! Pero cumplidor. Yo no sé por qué cada vez que tú hablas del tamaño tuyo tienes que decir incumplidor. Pero chiquito, pero cumplidor. Mira, vale, yo tengo que decir algo. Una vez nosotros teníamos un amigo. Bueno, yo tenía un amigo, yo no lo conozco. Que se le ha pasado con el mismo cuento. Que si yo, que si yo, que si yo. Oye, ya llegó un momento que, ¿sabes qué? Que nos reunimos todos en el edificio y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a desnudar a este tipo. ¿Qué es lo que? Bueno, yo me desnudo. Lo agarramos y lo desnudamos. Y no era nada, vale. Era un bichito. Cañón corto. Por eso yo no. 3-8 cañón corto. Por eso yo no hablo de... Decían ustedes, ¿qué les parece? Espérate. Pero ven acá, ¿qué es eso? Estamos en público. Mira, Carlos dice que felicidades al chiquito por el matrimonio. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, una cosa interesante es que el corto, más conocido como el salmón. Y déjame explicarle por qué es un salmón para aquellos que no han estado con nosotros todo el tiempo. El salmón... Coño, pero que bien están estas niñas. El salmón es ese que nada contra el río. Y es el pescado que va a la contraria de todo el mundo. Siempre contra la corriente. Y el corto por el tamaño de él. Pero lo más importante... Pero entonces es como una sardinita, ¿no? Una sardina. Bueno, es un salmón chiquitito. Chiquitito. Pero no de esto. No, no. No, de chiquitito de lo demás. Bueno, de esa hablar, pues yo no sé. ¿De qué estábamos hablando? De la envidia. Una cosa que yo a ti no te envidiaría nunca es esa gorra roja. No te la envidia. Coño, déjame darte la... No, no, no. No, esa gorra es chavista. Tú eres loco. No, no, no. No queremos una chavista. ¡Deja que se ponga la gorra! No, no, no. Este es de los toros. ¿Qué toros? ¿De los toros? ¿De los toros? ¡Viva los toros! No te la quedé con los toros. Coño, yo me voy a quitar esta mierda. Bueno. Oye, yo también que me pone a sudar. ¿Qué piensas tú de que si existe envidia de la buena? Sí, hay, claro que sí. No, yo no pienso que existe una envidia buena. Yo pienso que si tú eres envidioso, eres envidioso. Y no vengas aquí con que la envidia es bonita. No, mira. Porque yo te tengo aquí un gran respeto. Óyeme. Pero escucha. Enviar a otro con lo que otro tiene. Pero eso te puede hacer crecer. No, no, no. No te hace crecer. Si ya tú creciste, no puede crecer más. A lo mejor este puede ser envidioso para crecer. Para decir crecer. Escucha los comentarios. Aquí tenemos comentarios de la persona que nos sigue. La señora, el señor Carlos Comerano dice, la envidia es el celofán entre la superación propia o lanzarse de jeta a la acropofobia, a la acropofobia, mis panas, malas conductas. Bueno, y la señora Mercy Pérez. Mercy de Pérez. ¡Mamá, madre! ¿Cómo? ¿Quién es mamá? Mi madre. ¡Madre querida, coño! Yo estoy esperando que me han hablado en la cocina de usted, que es especial. Dice Mercy Pérez. Buenas noches. Saludos a todos. La gente envidiosa se va secando poco a poco y nunca trabaja por lo que quiere. Señora Mercy, no es así. Espérate que no he terminado. No he terminado. Pierde el tiempo. Refleja baja autoestima. Besos, Mauricio. Yo me quiero muchísimo. Besos, Ernesto. Besos al corto. Gracias, gracias. Y a Daniel no. No, no. Pero fíjate algo. Fíjate algo. Y aquí vamos a sincerarnos. Yo no te quiero decir con esto. Me pasé. Escúchame, estamos hablando de algo serio. Yo no te quiero decir con esto que yo nunca he sentido envidia de la mala. Porque sí. Pero también siento que hay envidia buena. Porque yo, vuelvo y te lo repito. Para mí, si la envidia es sana. Es decir, si tú te comparas con otra persona que ha alcanzado cosas que tú no, eso te puede hacer crecer. Eso no es envidia, eso es admiración. Cropofilia. Cropofilia. Estás hablando de hacer el bruto. Sorry. Yo admiro todo. Cropofilia. Te explicaron lo que es Cropofilia. Eso es admiración hacia las cosas que tú has logrado tener. Pero no es que envidio a este Daniel. ¿Cómo? Me cae mal porque tiene ese carro. No, pero es que ahí es donde está la diferencia. Envidio porque me cae mal, no. Oye, qué envidia que él haya podido alcanzar eso. No, es que la envidia no es porque me cae mal. La envidia es porque tú quieres algo que tiene la otra persona, no porque te cae. Pero yo quiero el carro que tú tienes y eso no significa que yo sea envidioso. Puede tener admiración por las cosas que puede tener. Eso es desear, pero envidia es otra cosa. Con esos lentes deseo es otra cosa. Mira, ahí está. A ver, saludo desde Piedra el Aves. Dos para los cuatro panas desde Piedra el Aves. Dios lo bendiga. Piedra no vendemos aquí. ¿Cómo que no? Piedra el Aves. Eso es España. En España. Ya. Mira lo que dice María Márquez. Escuchen esto, por favor. Entiendo lo que dice el Lar. Bueno, está bien, está bien. Es que ella tiene un problema. María. Ella tiene un problema. Ella no entiende bien. Se casó con Pablo. El primer problema que tiene está aquí. Pero ya, oye, estamos entendiendo. Ella no entiende, ella no entiende. Mira, déjame explicarte. Envidia y salud. Cuando tú quieres algo que tiene otra persona, estamos... Déjame decirte, espérate. Cuando tú quieres algo que tiene otra persona, esto parece una repetición. Sí. Yo voy a decir algo. Cuando tú quieras... No, no, dilo, 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 porque... No, ya yo tengo mi punto de vista, creo que... Pero tú, ¿qué es lo último que tú recuerdes que has envidiado? ¿Qué es lo último que tú recuerdes que has envidiado? Envidia, cuño. ¿Qué envidia le tengo a ese carajo o a esa carajo? Oye, no sé, o sea... Evidentemente sí, pero no tengo un recuerdo así como que... Pero yo te diría... Un trabajo, envidia. Yo de veras... Envidia el trabajo de... Sí, y eso no quiere decir que yo te quiera sacarle de donde tú estás. Pero eso no es... Yo envidio la salud que tienen ustedes tres. Y eso no es malo. ¿Tú no quieres que yo me muera? No, indiscutiblemente que no. Pero sí soy envidioso. Yo quiero que tú seas corto y gordo y yo ser flaco y alto. Eso es malo, ¿no? Definitivamente eso es malo. Sí, es malo. Él es un envidioso. No, pero es malo como lo está planteando. Si él dice, yo quisiera ser alto y delgado, ya, no me tienes que joder a mí. Oye, esto es muy... Juega vasque y a dieta. Me están moviendo mucho que soy yo. Bueno, yo hago dieta. Pero yo, fíjate, hoy fuimos a comer. Mira, mira. Mira, Maldonado nos invitó a comer hoy. ¿Qué comieron? Entonces yo pido proteínas y vegetales. Ah, no, yo quiero un pan. Con un pescado empanizado y nadie se comía una vaina de este color. No era pescado, era pollo. Pollo empanizado. Claro que tienes que engordar. Claro. Con col. Y una ensaladilla de cesa. Y una cesa. Y dos panes de este color. No, no, no. Los panes esos son muy, muy ricos. No, si estaban ricos, yo sé. Pero mira, 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 mira. Eso es un problema que no tiene nada que ver con la envidia. Tiene que ver con salud. Con salud. Y el próximo tema, vamos a dedicárselo a la salud. Claro. Y este programa está traído por el Centro de Referencia Familiar. Segmento. Se, 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 con remix. Segmento. Que no venga porque te voy a interrumpir. Que no venga. Que no venga. Que no venga para que no me esté gritando. Porque te voy a interrumpir. Saludo a Martín Flores. Dame los números del Centro Médico. Porque hay gente que está. Espérate porque no, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. El número del Centro Médico Familiar es 713-664-3111. Se los voy a repetir una vez más. 713-664-3111. Pero hablando de lo que es la salud y lo importante que es la salud, hoy, ¿cómo me sentía yo? ¿A dónde tú fuiste? A la, a la farmacia porque el hombre estaba que le daba un beriberi. Ya teníamos el teléfono marcado el 9-1, faltaba un 1 todavía. ¿Sabes lo que es un beriberi? ¿Cómo que un 9-1? Ya teníamos marcado el 9-11, faltaba el Ascend. Oh, sí, sí, no. Pero eso es lo importante de cuidarse. Y yo no me cuido. Si yo hiciera lo que hace a lo mejor este, ¿cómo se llama? Federico Pérez. Daniel León. No. Martín Flores. Gabriel Rivero. Gabriel Rivero tiene también algo parecido a lo que yo tengo. que es un poquitico de diabetes, pero él hace ejercicio. ¿Y qué fue lo primero que yo hice? Me tomó una Coca-Cola porque no tenía la Coca-Cola. Mira, ya doy una pausa aquí con esto, que el señor Adilino Márquez, que es el suegro de Mauricio, le está mandando saludos. Mauricio, saluda. Mira, tú sabes lo que es un beriberi. Saludos. Un beriberi me imagino que es un psico macaco. La señora Marisa Antibáñez. Un psico macaco. Nancy Villalta, te manda saludos. ¿Quién? Saludos, don Ernesto. Nancy de la Ceiba, Honduras. Mira, y saludos a Carlos Peña de Colombia. Carlos Peña, saludos. Hola, Nancy. Primo de Colombia, activo. Susana Cristina Peña, co-host. También mirando. Desde Venezuela. Mira pa' que ellos, mi madre. Venezuela, España, Honduras. Y nos vende de Perú también la gente de Perú. Tenemos un rating de Perú. Yo no sé quién es de Perú, pero hay alguien que nos vende de Perú. ¿Tú sabes qué es un beriberi? Un psico macaco. Un telele. ¿Tú qué? Un psico macaco. Ahora dime tú qué es un psico macaco. Un beriberi es un telele. No tengo una psico. No tengo una psico. Se te movieron, pa' ver. Epa, epa. Si tú me tocas a mí una, de dos. Yo también tengo por ahí. No tienes agua, ¿verdad? Pero tengo otra cosa. Ah, sí, yo sé. Una cosa grande, duro. Te vas a pegar, me vas a pegar con ella. Sí. Y te voy a pegar. Te van a mojar, cortesía de... Vas como loco. Aquí tenemos a la señora Santi Báñez. Saludos. Saludos a Mari Santi Báñez. Conectada con nosotros. Una gran diseñadora. Y una persona que ha ayudado mucho al mundo latino. A mí también me arregló mi traje. Mira ahí. ¿Cómo van los astros? Coño, espérate. No es grosería. No es grosería. No podemos... No, no, no. Yo no estoy hablando grosería. Estoy hablando de los chasis que se están conectando. Mira, ¿qué te parece la sorpresa de la Liga Nacional? Que los... Que los astros perdieron. Los daños perdieron. Madre santa. Eso sí fue un chavo. Mira, y no solo eso. Sigue el juego 4 a 1 en la parte de arriba del cuarto inicio. Mira, no solo eso. Bryce Harper firma con los Phillies. Y los Washington pasan a la final de la... Bueno, pero esos son... Ese es el béisbol. Oye, qué bonita tú estás. ¿A quién estás llamando? Mira, saludos que se están tomando un cacique escuchando el programa relajado. Salud, vale, salud. Porque pronto volvamos todos para Venezuela otra vez. Y en Argentina están ahí... No, no, no. A procrear. A mí solo. ¿Por qué se van a ir todos para Venezuela? Eso es envidia. ¿Y por qué esto es envidia? Ajá, pero yo los que... Esa es envidia de la buena. Ajá. Sí, de verdad. Porque yo no les deseo más a ustedes. Y yo sé que Venezuela es el amor de ustedes y el mundo. Pero como yo llevo jamándome aquí cincuenta y pico de años, yo quiero que todos ustedes... Se queden aquí. Se joden y se queden con ustedes. Envidia de la buena. ¿Por qué no te vas con nosotros? ¿A dónde? No, hermano, el problema ya cuando tú llegas a esta edad es... Hay muchos problemas entre tantas. No, 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 no. Oye, pero tú te imaginas tú, claro, con una Venezuela mejor, próspera, donde se pueda vivir, viviendo en Margarita. Qué rico. Viviendo en lechería. Comiendo un pescado de sucio gordo, salado, horneado. Y después le quitan la sal y le meten mano al pescado. Madre santa. Es una buena pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que tú regreses a Venezuela primero que todo? O sea, obviamente que después que caiga el gobierno. ¿Qué tendría que pasar para que tú regreses? Yo creo que tendría que mejorar. De que la gente dejen de hablar basura. Por ahí podemos... Yo creo que primero que nada tendría que mejorar la seguridad para yo volver a ir con mis hijas para allá. Que evidentemente eso no es un problema que se va a resolver apenas se vaya al gobierno. Déjame decirte, al igual que... Pongan un Walmer, ¿verdad, coño? Como uno con un Walmer se va a estar tranquilo. Corre, corre, corre. Un crocker, pues, un crocker. Igual que Cuba, la gente dice, no, que si se acaba esto, que yo me voy para allá. Cuando se acabe esto en Cuba y en Venezuela igual. Sí, claro. Toda esta gente que le han quitado todas estas cosas y vuelven para allá. Yo quiero la casa que yo tenía allá en Cuba. Pero la tiene Periquito Pérez. Claro. Y Periquito Pérez no quiere devolver la casa porque lleva viviendo en esa casa 50 años. Claro. Y el arroz con mango que se va a formar va a ser horrible. Horrible. La destrucción de un país es el socialismo y el comunismo. Está hecho para entretener a las personas de bajos recursos y a las personas que no tienen la gran inteligencia de pensar. Al igual que dijo Martín Flores en el Este, la consulta vale 35 pesos en el Centro Médico Familiar. Claro. Pero hay otra gente que lo ofrece por 5 dólares. O 10 dólares. O 10 dólares. Ok. Pero eso es imposible que alguien te vea, pague la renta, pague médico, pague enfermera, pague frondez, pague luz, pague electricidad, pague de todo. Es un precio que es imposible. Con el precio, con el precio no viene. So, cada cosa tiene su... Hay que leer, hay que tener... Hay que leer las letras chiquitas, como dicen. Del contrato. O sea que si tú regresas a Venezuela, te regresas para Margarita. No, no, primero llegaría... Bueno, si tú me preguntas a mí, hoy. Ajá. Hoy, yo voy pero de vacaciones y me regresas otra vez. De vacaciones, sí. Voy de vacaciones y me regresas. Tú sabes qué. Claro, vale. Que yo te voy a decir algo. Para mí, para mí, y a lo mejor suena horrible, pero yo soy yo. Y cada persona, como dije yo el martes, tiene derecho de decir cómo se siente sin que ofenda a nadie. Porque cada uno es un mundo y todo el mundo tiene el derecho de expresarse. Y opinar, claro. Pero yo, volver a Cuba posiblemente nunca vuelva. A lo mejor pudiera ir de visita si las cosas cambiaran. Sí. Pero cuando yo viajo en el mundo, o voy a México, o voy a... Sí, a cualquier... A Robatán, voy a cualquier lugar. Todo cambia. Aquí nosotros vivimos acelerados. Vivimos corriendo. Mauricio el pobre se pasa ahí que... Coño, el fechó de Fran González, sale por aquí que si el carro... Que si el cabrón aquel se le metió en el medio y que se... Pero en otras ciudades, hay paz. Mira, está hablando contigo, estoy hablando contigo Siri. Sí, Siri, Siri. ¿Por qué? Claro, porque ese es muy inteligente, ese es el once. Entonces ella también está opinando. Te habla así que tú no quieres... Oye, sí, un saludo a Siri. Pero mira, mira, ahí hay gente que entraron. Sí. Lexiel García, un gran modelo cubano. María también. Y una persona súper espectacular. Carlos Antonio Rondón. El de los caballos. Adelino Márquez. Desde España. Que yo soy magallanero, pero Mauricio y María son caraquistas. Claro, el mejor equipo. Sí, de caraquistas. Aquí en España le hacemos escrache a todos los chavistas. ¿Sabes lo que es un escrache? Sí, sí, escrache. No. Una raya. No, no, es... Escrache cuando te consiguen un chavista y agarran tu teléfono y le dicen, ¿Usted qué se robó? ¿Usted con lo que se robó? ¿Qué hace usted aquí? Váyense para Venezuela. Que allá quiera... Este tipo habla hasta fallísimo. Por favor. ¿De dónde sacaron a Marciano este, mi madre? Por favor mío. Bueno, pero si no, yo me imagino. Por eso la mujer coge y lo deja solo y se va a dormir para otro lado. No, yo me pegadí también. Los tres los doblos vivimos así, abrazadito la barriguita y ella y yo. La barriguita. Y la barriguita así. Es una barriguita chiquita y que se arroba. ¿De qué estaba hablando? Yo tenía un mini Lego así chiquito. Mira, 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 mira. Yo a ningún país del mundo me iría. Porque para mí... Mira, yo fui a Costa Rica. Que todo el mundo quiere retirarse en Costa Rica. Sí. O sea, ese es el destino de... Echado de Costa Rica. Es más, tengo un amigo de Costa Rica. Yo he estado un millón de veces en Costa Rica. Y me dicen que es lo mejor. Pura vida. Muy bueno. Pura vida, sí. Pura vida. Ajá. ¿Y qué te faltaría a ti para él? ¿Qué esperas tú para regresar? Para regresar. Para regresar. Que caiga el gobierno. Que caiga el gobierno y... Y tú te regresas inmediatamente. No sé si me regreso. Pero ahorita es diferente porque yo estoy casado y con un hijo en camino. Ah, me gustó eso. Exacto. Pero mira, es lo mismo que está pasando con él y lo mismo que pasa con él. Claro. Ya sus hijas están grandes. Ya sus hijas, poco a poco... Claro, claro. Porque el gobierno de ella no se va a caer mañana. No, 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 no. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vamos a tener esa fe por lo menos. Ok. Mañana. Yo aprecio mucho que tú tengas tanta fe. Ve y reza 10 a Padre Nuestro y 5 a Ave María primero. No digas rezo. Dale, corre. Voy. Venga tú. Pero cuando uno tiene hijos, uno tiene esa protección. Y aquí uno se siente safe. ¿Cómo se dice safe? Protegido. Protegido. Seguro. Uno se siente protegido, uno se siente seguro. Aunque el sistema de vida cambia. Porque como dije yo, aquí hay mucha aceleración. Tú vas a Las Bahamas. Tú vas a Puerto Rico. Voy yo a Puerto Rico y le digo al tipo, ¿cuánto tú me cobras por el día entero? Ah, no. Yo no trabajo el día entero. Yo nada más trabajo hasta la una porque después me voy a tomar una caña y me meto en el río a pescar. Le digo, brother, tú no quieres... No, 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 no. Tienes que buscarte a otro porque yo no trabajo esas horas. Es otro ritmo totalmente. Me parece que es otra vida. Es otra vida diferente. Aquí la vida es de trabajo y todo. Pero por eso, si tú me preguntas a mí, mi decisión ahorita es que, como dices tú, con tu fe, que caiga mañana, yo voy. Adelino Márquez dice aquí, pronto Venezuela será libre y comeremos una buena parrilla en casa, en familia y nos bañamos en la piscina. Invito a los panes del programa. Ahí está. Gracias por la invitación. Yo voy, visito, me como la parrilla, me como los bichetes de la parrilla y vuelvo para atrás para mi casita en Sugar Land. Bueno, de visita está bien, que eso es lo bueno del país. Pero si yo visitaba Venezuela todo el tiempo, yo iba al lugar favorito de Mauricio. Que podemos ser un país turístico y recibir a muchos turistas. ¿Al Puertas Amarillas? Tenemos muchos lugares que... No, no, no. Algo de los pinos verdes. ¿De dónde tú? De los verdes. Mariano también te dice, es cierto, cuando uno tiene hijos piensa completamente diferente. Claro. Es verdad. Uno busca estabilidad. Uno busca estabilidad. Esta gente está ya, bueno, uno quiere comprar un carro, el otro está mirando cómo puede comprar una casa. Y tú igual. Claro, claro, claro. Tú igual, buscando una mejor economía. Yo por lo menos tendría, si todos, mejor en Venezuela, tendría por lo menos un apartamento de lechería y viviría entre los dos lados. O sea, cuando aquí llegue el frío, si se queda que no es tan frío, pero es frío, me voy para allá unos meses. Después me voy para acá. Yo viviría así, tranquilazo. No, bueno, pero es que tú eres más cómodo que... Son todos javos en tu caca. Cualquiera vive bien así. Bueno, pero si eso es lo que yo quiero... Él es un magnate, Hugo. Él es un magnate. Si no quiero yo, ¿cómo hago? Y si quiero así, ¿cómo hago? No, no, no. Usted coja y haga todas esas cosas que usted quiere hacer. Pero... Y después te invito para allá. Ernesto Manuel, no... Sí, yo voy contigo. Vamos a tener una lancha ahí, Hugo. Sí, no, no, no. Mira, ahí están diciendo, vamos a mudarnos donde no se trabaje tanto. Venezuela será. Déjeme decirle, el trabajo. ¿Quién no quiere... ¿Quién de veras quiere vivir sin trabajar? Yo no. Yo quiero eso. ¿Tú? Yo no quiero... No, no, sin... Yo no quiero trabajar. No quiero trabajar. Yo quiero hacer lo que me gusta. Y cuando hago lo que me gusta, eso ya no es trabajo. Yo no quiero trabajar. Tienes tremenda equivocación. Porque pasa... Cuando yo vine para acá... Pero tienes que entenderlo. La sardina. Mira, cuando yo vine para este canal, yo vine buscando trabajo. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor, déjame... Pero ahorita sí tengo que hablar contigo. Yo no siento trabajo. Yo vengo a ti a entregarte los conocimientos que yo tengo y la pasión que me da este negocio para que tu negocio funcione. O sea, yo no tenía que buscar un trabajo, ¿entiendes? Por eso me no gusta trabajar. Yo siento que estar aquí... Tú viniste a buscar un entretenimiento. Esto para mí no es trabajo. Para ti es un juego esto. Es mi hobby lo que me gusta. Entonces, coño... O sea, y que te paguen por eso es un trabajo. Es que cuando tú haces lo que te gusta, el dinero llega como consecuencia. Cuando tú haces lo que de verdad te muestra... No, el dinero nunca es consecuencia. Consecuencia de tu acto positivo en la vida. El dinero es una energía. ¿Quién es la energía? El dinero. No, el dinero es energía. No, yo entiendo tu punto. El punto es... Lo que él dice es que cuando tú haces lo que amas y lo que te apasiona, no lo ves como un trabajo. Lo ves como... Es tu hobby. Si te gusta hacer fotos, te gusta retratar. Tú no sales a trabajar. Tú sales a tomar fotos. Y entonces, esa foto obviamente tiene un costo. Si la venden a una persona, esa persona te... Pero al final es un trabajo. Es tu trabajo, pero no lo ves. Pero una cosa es hacer trabajo que te gusta con gusto. Por eso. Que hacer un trabajo que no te guste. Tú haces lo que de verdad te mueve. Lo verdad que te... Tú te despiertes en la mañana. Yo entiendo, yo entiendo. Yo cuando salgo a filmar, yo siento que no estoy trabajando. Cuando te paras a las 4 de la mañana y no puedes dormir porque vas alegre por lo que vas a hacer. Pero yo quiero trabajar. Yo me alegro de todo esto porque esto me da a entender a mí que cuando él trabaje día y noche no tengo que pagarle porque él está... Si estoy haciendo lo que me gusta, no tienes que... Él dijo que no piensa que estaba trabajando. Y a ti, te quiero mucho. Me tienes que dar el 50%. ¿De qué? De lo que damos. Oh, no, no. Ya, ya, ya. No quiere trabajar, pero quiere cobrar. Ahí hay un problema. Eso también me gustaría. ¿Qué es trabajo? Trabajo, ¿sabes qué? Es pararse todos los días, montarte en un carro, agarrar, recoger gente por todos lados y llevarla para su destino y venda. Eso, por lo menos Uber, para mí es un trabajo. Pero para gente, hay gente que Uber no es un trabajo, es como un... Es lo que le gusta hacer, ¿entiendes? Le gusta manejar. Hay personas que tienen discapacidades, que trabajan en Uber y pueden manejar perfectamente. O sea, que ponte, ponte, no tengo movilidad de las piernas muy bien, pero pueden manejar. Y ellos agarran Uber como un trabajo y entonces para ellos ya no se considera un trabajo. Es como que... Me siento útil. Yo me llevé a estos muchachos en un viaje manejando y ellos iban de lo más cómodo. Mauricio iba así, el largo iba así y el costo iba entre los dos. Íbamos cómodos, pero asustados. Y déjenme decir... Íbamos así, porque Maldonado cuando maneja tiene como un problema. Él maneja así. Lo que pasa es que él venía... Tiene un tic nervioso. Lo que pasa es que Maldonado venía al crucero. Íbamos así. Y como nosotros estábamos hablando que no habíamos usado todavía un crucero, él quería que sintiéramos el... ¿Y él? ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes no se acuerdan de que eso fue un viaje espectacular. Claro. Íbamos a 120, 115 millas. Por eso es lo que íbamos asustados. Íbamos un poquito así. Mauricio durmió conmigo y todo. Ah, sí. Mira, pero... Estos dos durmieron juntos. Cuéntame, ¿cómo van los astros? Eso me tiene un poco pendiente. ¿Le voltearon el juego? No, vale. Está pichando call. ¿Quién está pichando? Mira, María dice que también se devuelve. Mira, María dice, yo también me devuelvo. No, no, no. María dice que se va solo de vacaciones. Pero dice, yo también me devuelvo. No, no, no. María, ¿cómo se va a devolver? Como saben, le llamo María Belén Repolla. Ahí dice, voy solo de vacaciones. Repolla, María Belén. Ese es de tu papá, ¿no? El hijo Marquez, el papá de María. De María, sí. Le está diciendo que le dice a María Belén Repolla. Sí. No, no, no. Parte de arriba del quinto inning siguen los Dodgers ganando 4 por 1. Los astros. Los astros. Ah, no, no son los Dodgers. No. Ah, mira, aquí yo puse astros. Y me salieron los Dodgers. Los Dodgers, sí. La mala es la aplicación. Y como mire, siguen mirando para abajo. ¿De qué coño estoy hablando yo? Bueno, mire, aquel viaje fue espectacular. Pasamos un rato bien bueno. El viaje fue largo, fue pesado. Ese no fue un trabajo. No, no fue. No fue un trabajo. Fue un poquito de diversión. Porque cada quien hizo lo que le gustaba hacer. Lo divertido. Yo estaba ahí dándole golpes al botón. Y bueno, este estaba sentado por allá. Yo estaba con la cámara ahí. Todo el mundo estaba... Sí. La mejor parte fue el después. A las 7 y media, 8 de la mañana, cuando yo estoy sentado desayunando, de pronto vienen estos tres hombres todos cagados de la risa. Y yo no sabía por qué tan temprano todo el mundo venía a resueño. Y resulta que acá el señor se metió a bañar desnudo, por supuesto, porque tú no te bañas con ropa, ¿no? A menos que me bañen en el río. Y entonces salió con una toallita, porque él necesita una de las toallitas chiquitas. La de mano, la de mano. Sí, 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 la de la revista y salió. Y entonces cuando sale, mira para las dos camas, ve al largo ahí acostado, bien sexy. Y entonces vio a Mauricio con su almohadita ahí de lo más rico y dice, vea, me voy a acostar con aquel. Se quita la toalla. Se quita la toalla. Se quita la toalla. Salta para la cama. Desnudo también, imagínate. Yo no sé si estaba desnudo, ¿no? Eso no fue así, mira. Eso no fue así. Pero ni parecido. Mira, yo había agarrado mi cama. Alguien que yo soy el que sabe toda la verdad. Yo agarré mi cama y el señor agarró su cama. Pero en el lugar había solo dos camas. Cuando yo me fui a bañar, Mauricio se acostó en mi cama. ¿Qué le iba a decir más antes de mi cama? Me acosté. Vámonos a unos comerciales, por favor. El segmento es patrocinado por... Casa Blanca Show Center. Con números 346-270-2902. Y el Casa Blanca es un lugar espectacular. Y todo lo repetimos dos veces a la semana. De que es un lugar muy familiar donde usted puede ir. No puede llevar niños, por supuesto, porque venden alcohol. Pero si no vendieran alcohol, fue un lugar espectacular hasta para los niños. Porque hay tranquilidad, hay seguridad, hay policía. Y el ambiente está bastante bueno. También tenemos a Supreme Cakes. ¿Qué día abre el Casa Blanca? El Casa Blanca abre los viernes y los sábados. Y ellos se dedican a traer normalmente artistas y cómicos que no son locales. ¿Cuáles licoras que venden ahí? Bueno, venden el bucán. ¿En cuánto? A 100 dólares. ¿Pero tú seguro que es antes de las 10? Sí, hasta las 10. Hasta las 10. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la gota. Y se dicen que van de parte de nosotros que no les son descuento. Muchachos, le hacen un tremendo descuento. Ah, bueno. Entonces, lo pondré que hay 100 después de las 10. Si quieren hacer de nosotros. Supreme Cakes, donde usted puede hacer el cake que sea su sueño. No importa lo que sea. Un motor, una pipa, un carro, una troca del departamento de fuego. Si quieren agarrar el largo, pues también se lo hacen. Ahí no hay problema. No tienen que usar mucho cake. Tenemos a Archer Travón. Un cakeisito. Ah, espérense. Un cupcake. Un cupcake. Un cupcake. Déjenme darle el número de Supreme Cakes. 2-8-1-4-9-6-1-0-0-0-0. Tenemos también a Archer Travón. Es una compañía que se dedica a vender pasajes. Y se especializan en Disneylandia. Y se especializan en los cruceros. Y empezando el mes de noviembre, vienen los descuentos grandísimos. Usted puede agarrar cruceros de los 200 dólares para arriba. Dependiendo qué tipo de cabina usted quiere. Pero los cruceros incluyen todo. Comida, bebida no alcohólica. O sea, que una habitación para el corte es como en 30 dólares. Oye, buenísimo. Una guantera. No, 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 no. Buenísimo. No, al contrario. Cualquier habitación es una suite. Sí, dame la suite. Sí, sí. Hay una habitación para ti. Eso sí debe ser difícil. Te queda la plata banda. Y ellos también se dedican a vender paquetes para Disneylandia. Le buscan reservación en los restaurantes. Le buscan reservación en el castillo ese que todo el mundo tira fotos. Claro. Y que es tan difícil de buscar reservación. Al menos cuánto crees tú que puede salir un viaje así para mi pareja y para mí. ¿Para ir a dónde? A Disney, por cierto ejemplo. ¿Alrededor de cuánto? Los tickets de Disney siempre te van a costar alrededor de 100 dólares. Y el viaje, yo pagué por el viaje ahora que fui, pagué 200 y pico. Por el vuelo. Por el vuelo. Por el persona. Por el persona. O sea que el hotel depende de donde tú te quedes. Donde te quedes. Pero si con Archer Trave ellos te consiguen todo eso más barato. Si no, te consiguen todo más barato, pero siempre tú tienes que entender. Tener un presupuesto, claro. Tienes que tener un presupuesto. Ir a Disneylandia, claro. ¿Ellos te consiguen los vuelos? Ellos consiguen todo. Lo que pasa es que tienes que estar consciente de que es un destino que es un poco... Ellos son los asesores de viaje. O sea, yo necesito esto, esto y esto. Y ellos te arman un paquete y tú... Buenísimo. Vamos a llamarlo. ¡Alex! ¡Ven! El otro patrocinante. El otro patrocinante es Aro Helpers. Aro Helpers es una compañía que arregla carros y ellos hacen todo lo que tienen que ver con carros. Lo mismo de papelería, de plástico, de chapistería. ¡Ay, pero qué linda tú te ves hoy, muchacha! ¡Ven con ustedes! ¡Ven aquí al ladito mío! ¡La señora Alejandra! Se dedican al... ¡De la chulada! ¡Ya me puse nervioso! ¡Ya madre santa! ¡Sin pecado! Pero termina de decirlo al palo de Aro Helpers porque... ¿Para qué no voy a para donde estoy mirando? Agarrate uno de ver. Deberías ponerte unos negros. No, estos negros negros se combinan con el vestido. En Aro Helpers, ahí tienen de todo lo que usted necesita para arreglar su carro. ¡Bien! Tintura, plástico... Y el que no tiene carro, no le hace falta entonces. ¡Un rayón! Están reparando la camión. Te reparan hasta el cuerpo si lo necesitan, pero ellos reparan de todo. Y el teléfono de ellos es 281-678-7494. Y por supuesto, están viendo a Mundo Latino Televisión. ¿Dónde? ¿Qué pueden hacer aquí en Mundo Latino? Aquí en Mundo Latino, mira, pueden adquirir los estudios, pueden tener su propio programa de televisión. Pueden hacer su propio streaming. Podemos hacer videos para ustedes, comerciales. Y pueden estar sentados aquí y tener su propio programa de radio televisión. Y le vamos a cobrar única y exclusivamente 100 dólares ahora, por ahora. ¡Facil! Podemos hacer live, pues si quieres transmitir tu boda en vivo, un cumpleaños en vivo. Mira, que él tuvo la boda en vivo, el rico, pagó para tener la boda en vivo. Mira, mira, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué haces tú aquí? Cuéntale a la gente quién eres tú y por qué estás ahí. ¿Y qué haces aquí? La verdad, no tengo ni idea de qué hago aquí en este momento. Estamos en vivo. Oye, estás en vivo. Esto no es grabado. Oh, mira. Oh, 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 disculpen. Bueno, pero habla, habla, di algo, di algo, Rosy Gómez. Te hago parte de la chulada. Gracias, Rosy Gómez y Polita. Luisa Ramírez, te quiero, mi amor. Por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Y no te lo puse. Pero ya, tienes que quitarte. Bueno, de verdad, para que te vean tus ojos. Para que te vean los ojos. Yo sé que tú tienes novio y todo eso, pero ¿por qué tú estás tan linda hoy, mi amor? Veniste a ver. I'm just going that way. You're going that way. I love you very much. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Mundo Latino? Yo voy a cumplir tres meses. ¿Tres meses? ¿Qué tal, qué tal? Tu experiencia en la chulada. Oh, me encanta. ¿Ya te reconocen en la calle? Te piden autógrafo. La vez pasada me pasó que estaba en el Joby's y una niña, mamá, ella es la de la tele. Y yo, no. Sí, soy yo. Sí, yo, sí, niña. No, a mí los otros días me agarró una mercedera y me dice, ah, ¿usted es el viejo ese que sale en eso de que yo cago aquí? No me imaginas. Bueno, por lo menos a ti te reconoce. A mí no me han dicho nada. ¿Y a ti? Mi esposo me reconoce cada vez que llegué a mi casa, gracias a Dios. Y te dice, volviste. Y te dice, qué bueno que volviste. Miren, originalmente, cuando se habló de hacer este cuarto que está aquí, esta muchachita iba a ser la que iba a trabajar esto. Y se alargó la cosa ahí y terminó en la chulada. Y hoy en día, en la chulada es un programa espectacular que tiene muy buenos... Qué clase, mariconazo. Bueno, ¿se ha perdido de quién? ¿De quién? Yo no sé. Yo no sé de quién nos ha perdido. Tú dijiste que yo... ¿Sabes qué es lo que dijo hoy? Hoy dijo que... ¡Jaya, jaya, jaya, jaya! Tú, mío. Tú, mío, te odio. Y este mojón es presentado por... ¡Sin tíos me muero! ¿Cuántas libras pesas tú? No sé, yo le dije, 122. Dentro de... ¿Cómo fue que dijo? Yo... Dentro de mí cabe en tres... Pero yo no me refería a que cabía en... No, pero... No, pero... El mundo chinazo. Este chinazo es presentado por... ¡Oh, qué! Mundo Latino Televisión con mundos imposibles. Mira, cuéntanos, Jale, entonces... ¿Qué te pasa en las calles? ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo te sientes en la chulada? ¿Cómo te sientes en esta familia? ¿Qué te dice tu novio? ¿Qué dice tu novio? Nada, a él le gusta porque... Es una plataforma que me ha podido... Dar la experiencia de expresarme como soy. Mis ideales. Me encanta que siempre hay debate porque todos somos muy diferentes. Porque tú eres medio salmón también. ¿Cómo? Como que... Ella lleva... Pero mire, pero ella no es salmón de rídea, es como salmón de piscina. Ella va suavecito. Going against the current. Porque el salmón... Aquí es salmón de rídea. Ella sabe que el salmón sube hacia arriba, al igual que el baza. Y el baza hace dos cosas. Va contra la corriente y va con la boca... Pero mire, ella es salmón de piscina. Pues ella va suave... Al contrario, pero suavecito. No, porque es que tú sabes que yo... No, yo creo que todos tenemos nuestro punto de vista. Y todos los puntos de vista son respetables. O sea, el hecho de que él piense diferente a mí no quiere decir que yo tenga que inculcarle que él piense lo que yo digo. Estás clara, ¿no? Estás clara que la otra vez... Eso mismo digo yo. El derecho de la expresión. Este país es el gran país que es. Porque aquí tú puedes ir a donde está Donald Trump y decirle, me cago en Donald Trump. Fácil. No, pero no digas eso. Por eso tú dices yo tranquilo. No, no, no. Yo me refiero en lo que es... Que lo puedes hacer. No, no, porque yo soy... En Venezuela también lo puedes hacer. En Venezuela también lo puedes hacer, pero te cierran el canal, te cierran todo. Viene para que una gente ve la guardia y te amenaza. Por eso yo no vivo en Venezuela y no vuelvo a Venezuela. Si no es que te desaparecen antes, ¿no? O sea, hay una ley, pues es una ley. Pero, pero... Mire, aquí también, que cuiden a don Ernesto. Porque después, ¿quién vamos al salmón? Coño, Ariane y Cosio, ya hablamos hoy de lo que íbamos a hacer. ¿Te acuerdas? La muchacha de... Ajá. Esa. Ya hablaste ya, ya miraste lo que pasaba, ¿no? Bueno, con todo espejo, pues dale. Saludos, Susana Cristina Peñal Cobos. Susana... Si te ves bonita, dale, ya. ¿Quién es Adelina, Marcos? Adelino, mi suegro, desde España. Oh, Adelino. Pero ven acá, los suegros tú y yo están en España. Están en España, sí. Él es papá de María. Qué madre, qué madre. Piedra del ave. Piedra de ave. Algo así. ¿Qué fue lo que dijiste? Piedra del ave. Piedra del ave. Piedra del ave, se llama. Las personas que están ahí, tal vez hay alguno que se enamoró de tus ojos y te quiere seguir, no importa, tengas nueve. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo te consiguen la gente en las redes sociales? Oh, en las redes sociales estoy como malemora11 y ya. Malemora11. ¿Qué contenido publicas? Ah, bueno, me gusta enseñar a las personas. O sea, siempre pongo tips o cosas que aprendí en el día. Y a veces me pasan muchas cosas chistosas porque, por distraída, me pasan cosas muy chistosas. Yo no creo que tú eres distraída. Yo lo que creo es que tú eres media boba. Pero bueno, está bien. Es mejor ser medio bobo que bobo y medio. ¡Eso! Aquí te damos un montón de bobo y medio. Sobre todo, digo, ella es una gran persona, es una persona que tiene una actitud súper especial, súper dedicada a su trabajo. Y nosotros aquí en Mundo Latino la apreciamos mucho. Gracias. ¿Qué día se transmite la chulada? Todos los miércoles a las 8 p.m. Les pido que lo vean, lo compartan, les va a encantar. Pueden comentar lo que ustedes quieran. Seguramente va a haber alguien con el que se van a identificar allí porque todas somos tan diferentes. ¡Qué maravilla de chulada! Mira aquello allá, todas en el teléfono. Ahí dicen, esa niña se habla bonito. Con las grandes. ¡Oh! Merci de Pérez. Uy, esa niña, esa parcera habla bien bonito. ¡Ay, gracias, merci! ¿De dónde eres? Viste, le digo, gracias, Fran. Merci. Bueno, que te gusta la educada, vale. Gracias, merci, thank you. Merci, madame. ¿De dónde eres tú? De Colombia. ¿De Colombia de qué parte? Bogotá. Bueno, soy nacida en Sogamoso, vivía en Bogotá. ¿En Sagamoco? Sogamoso. En Sagamoco. ¿Dónde vivía en Sogamoso? Sogamoso, esa una hora y media de Bogotá. Pero ya, pero no eres Rola. No. ¿Qué Rola? ¿Rola no es una canción? No, así les dicen. Rola es una Rola que... Ese es otro Rola. Quisiera ser... Ok. Gracias. Mándame otra chulada para acá, para poder conversar con ella. ¡Ah! Volvemos a... No le preguntaste nada de la envidia a ella. Es buena opinión que nos haya dicho algo de la envidia. ¿Qué piensa de la envidia? Bueno o mala. Mala. Mala, viste. Muy bien. Ya estamos de acuerdo con que tú estás fallando con bujías. Sí. Y que envidia la buena. Las bujías tuyas están sucias, hay que limpiarlas. Bueno, mientras le cambian la bujía y no le mían el aceite. Jamás. No, jamás. Ok, bueno, está bien. Pobre chica, felicitaciones por la chulada que puso ahí a Adelino. Es que no tiene nada. Ninguna de ellas quiere venir, parece. Paso a Michelle, paso a Michelle. Michelle. Una de ustedes, venga para acá. Venga, que tenemos que seguir generando contenido. No, no, si aquí hay... Se nos acabaron los temas. ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? Que la gente que está conectada. Ok, la gente que está conectada. Estamos en la parte de abajo del quinto inning. Siguen ganando los astros 4 a 1. Ya, aquí está escuchando. Se está escuchando. ¿Cómo está? ¿Cómo te estás, mi niña? Súper, súper. No, no, yo te veo súper, pero bueno, déjame ponerlo después de vuelo para poder mirar. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué hago aquí? Perdón. Mi nombre es Stephanie Magali Flores. ¿Y qué tú haces? ¿Tú eres familia de Martín Flores? Casi, casi, pero no. Ah, con razón. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué cago aquí? No, no, no. ¿Yo qué cago aquí? ¿Qué tú haces aquí? Yo soy parte de La Chulada. ¿Y? Soy una de las presentadoras haciendo debate. ¿Debate? Sí, ríe. Es un programa de debate. Se ha vuelto en un programa de debate. Se ha convertido. Se ha convertido. Es lo que hablaba Ale, que son tan distintas todas, que cuando tienen un tema, entonces, bueno, todos los aboran. Eso es lo bonito. Y volvemos a lo mismo, que todo el mundo tiene una opinión. Y entre ellas. Bonita es ella. ¿De qué parte de Colombia eres tú? ¿De qué parte de Colombia eres tú? Ella no es colombiana. Ah, pero ¿por qué habla así? Ella habla así porque se la pasa con Alejandra mismo. Y con Michelle. Se la pasa con Maluma. Algo así. Ah, bueno. Pretty boy, pretty boy. Estuvo aquí no hace mucho, pero ajá. Y ya viene otro vez. Ah, sí. ¿En qué? ¿Qué tú tienes? ¿Un torio o no dice? Que Maluma, que ella dice que Maluma estuvo aquí. No, tú ven el Toyota siempre. Ella tiene como cinco. ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Qué te dedicas a parte de la chulada? Pero nos dijo de dónde era. ¿Por qué le preguntan tantas cosas y no la dejan responder? Sí, en Colombia no es. Ya tenemos que de ahí no. Yo soy de familia salvadoreña, pero yo soy nacida aquí en Houston. Ah, ¿tú eres gringa? Gringa. Oye, yo estoy gustando la tarjeta verde. No la dorada, la verde. Bueno, seguimos con los otros. Sí, cómo no, pero ella se puede quedar ahí. Espérate. Pero no la dejan. Yo no interrumpo a todo el mundo. Ella no es diferente a la demás. No, tú no interrumpes. ¿Quién ha dicho que tú interrumpes a alguien? Nadie. Eso lo dices tú nada más. Deja que ella es donde trabaja para que tú veas y te sorprendas. ¿Cuál es tu trabajo? Soy madre soltera. Eso es un trabajo. Claro, claro. La chulada. Soy renta apartamentos. Estaba haciendo bottle service en dos diferentes clubs. ¿Qué cosas son bottle service? Cuando sacan la botella y hacen el bailecito. ¿A tu bailas también? ¿Con propina? ¿Con propina? ¡Aprende! Coño, por favor, contrólame esta cosa que tengo yo aquí al lado. Y más, aparte de eso. Despeinado. ¿Más cosas todavía? Despeinado. ¿Para cómo tú sabías que ella hacía tantos trabajos? Ah, bueno, porque usted ahora sigue en sus redes sociales. ¿Cómo es tu redes sociales? Claro, estoy en Instagram como Magaly's World y en Facebook como Magaly Flores. Mira, ¿y cómo te ha ido con la chulada? Me ha ido muy bien. Muy bien. Mucha gente me ha estado preguntando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Y ya te reconocen en la calle? Más o menos, más o menos. Me conocen por modelar. Yo también cuando vas caminando por la calle. Lo que pasa es que ella ya es famosa por el modelaje. Pero creo que la pregunta era si por el show la han reconocido. Le dice, mira, la que sale en televisión, la del show. Todavía no ha llegado a ese punto. No ha llegado a ese punto, pero para ahí vamos. Y te la pasas tomándote fotos, fotos, fotos. ¿Te encanta la fotografía? Sí, me encanta la fotografía. Yo vi una fotografía de ella los otros días y me salió y digo, coño, ¿será o no será? Sí, pues te quiero decirte que fotografías muy bien. Gracias, gracias. Sí, es como una culebra y una cosita. Lo único que te hace falta es que estés al lado mío para que tú veas. Ah, yo vi, vas a ganar la competencia. Yo vi como dos culebras. Ah, no, era una y ella sí. ¡Ay, qué emoción! ¿Por qué te hagan a la de la culebra? ¿Y tú te pasaste hablando basura todos los días? Piensas cerca de la envidia. ¿Tú has tenido envidia alguna vez por algo en tu vida? Tal vez chiquita cuando era una niña. No sabía que era envidia. No, más bien a mí me gusta ver a la gente subir. Especialmente yo puedo hacer algo por alguien y ver que esa persona puede subir. Y aunque sea más que yo, yo digo, qué bonito. O sea, para mí no es tener envidia. ¿Y tú crees que existe la envidia buena? Sí. Sí. Yo soy una tipa que sabe. Tipa inteligente. No, pero ustedes de verdad que no. Envidia sana. Claro que hay envidia sana. Puebla envidia sana. Bueno, de ustedes será sana. Claro. Yo siento admiración hacia la gente que... Bueno, admiración. No siento envidia. No, yo no estoy cambiando. No estoy cambiando. Señora Flores. Diga, diga. Un placer haber hablado con usted. Un placer. ¿Pudieras decirle a las otras dos, muchachas, que no han venido, a las dos que vengan y después tú bajas de la chulada. Mira, ya tenemos 53 minutos al aire. Yo sigo. No te preocupes. Esta es una edición especial. La chulada. Con las chicas de la chulada. Edición especial de la chulada. Oh, qué lejos. Mándame acá a Diary y a Michelle Quiñones. Y a Brenda. Brenda también. Brenda está también. Sí, Brenda. Brenda. No, ese está por... Y las chuladas son patrocinadas por... Centro de Referencia Médica de Houston, donde la consulta te cuesta 35 dólares. Y el Papa Nicolaua... 75. ¿Qué es eso, López? 75. Es que me dejaste atónico. Siempre te dejo así. Te voy a gustar mucho. Mira, ¿no? ¿Y dónde están las otras chuladas? Chicas. ¡Ey! Mira, están hablando y no nos dan. No, la verdad, la verdad que por eso... Mira, llama ahí a Brenda, a Michelle... Pero una por una. No nos manden todos esos muchachos. Ya una vez, porque ya no queda mucho tiempo. No queda poco tiempo. La gente quiere saber cómo va el juego. El juego. El juego de los astros. En su quinto juego. Mira, Adelino, lo que dice. Bueno, los Warriors le están ganando a los Tampa Bay de Florida. 4 a 1. Sigue el juego igual. Y está picheando... No quieren ver. Sigue, sigue, que no vengan. Mejor que no vengan. Debe estar cold. Y ya se la pierden. Este espacio que nosotros tenemos aquí. Players. Ya vamos a tener que despedir. Vamos a tener que despedir, perdóname. Te voy a poner la música para que empieces a despedir ya. Mira, ahí dicen. Envidia sana es como decir que el odio... Hay odio sano. También hay odio... El odio es cariño. ¿Cómo es? Del odio al amor hay un paso. Del amor al odio. Del odio al amor. Del amor al odio también. Y también viceversa. Tú puedes amar mucho el sueño y respecto al odio. Hoy te quiero. No, no es verdad. Ay, mariquita esa mamá es un pestañazo. Mira, la palabra envidia no es positiva. ¿Quién dice eso, Val? Adelino desde España. Adelino, por favor, tío. Hombre. La palabra envidia no es positiva. El desear que lo de otro debe ser un reto rodeado de mucho sacrificio. O es decir, que eso es nada más para las personas que son bomba atómica. ¿Quién dijo eso? Yo. Oye, está bastante poético. Simón Bolívar. Ernesto Maldonado. Ernesto Maldonado. Música maestro. Claro que sí. Claro que sí, señor Ernesto. Pero gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que nos escribieron. Estuvieron con nosotros. Ahí va. Alejandra. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que están viendo este programa retransmitido. Gracias, gracias a mi familia. Gracias a los fedes. Gracias a los leones. No llegaron otra vez. Seguimos esperando a los leones. Gracias a Carlos Colmenares. Primera transmisión en el que se conecta. Nuestra familia tiene un negocio aparte. A porroquerear. Carlos Rivas, muchas gracias. Por favor, déjenos en los comentarios. Déjenos en los comentarios de qué quieres que hablemos la semana que viene. Los temas. Georgia, muchas gracias. A ver, ¿qué más se me olvidó aquí? No, a ver, ¿qué más se me olvidó aquí? Ya estuvo aquí adentro. Ariane, coño, Arianeita, por favor. Mira, Merci de Pérez te mandó un mensaje. Luisa Ramírez, gracias por estar con nosotros. A la gran diseñadora, Maris Santibáñez, muchas gracias. Ay, tú no me vas a hacer. Ahora el mojón es otro. Ya lo quiero. Me tenías que vengar. Sí, no, 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 yo te dejo que tú te vengas. Te voy a dejar venirte. Te vas a tener que mudar. Te voy a hacer una simpomonía. ¿En la música? ¿Te apuesta? ¿Te apuesta? Sí, sí, sí. ¿O está apuesta? Sí, lo que hay. Coño, mis queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde está la cámara tuya? La cámara mienta, ¿verdad? Oh, ok. Despídete. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos pasado un día, una noche espectacular. Nosotros nos divertimos muchísimo entre nosotros. No tomamos esto como un programa, sino como ese rato especial. Sin envidia. Sin deseo de quitarle nada a nadie. Sin chismes, sin nada de esas cosas. Nosotros somos cuatro grandes amigos que nos sentamos a compartir una obra o algo así con ustedes. De parte de Mauricio Perú. Mauricio, que es una alarma. Tú tienes que robarlo cuando no te expuestas, ¿verdad? Este es uno de Mauricio, no es mí. Bueno, bueno. Dale, despídete. No, pero espérate, ¿qué haces aquí? No, alo. Bueno, mis queridos amigos, esto es. ¿Y yo qué hago aquí? Producción, Mauricio Pérez. Dirección, El Largo. Yo no sé qué coño tú haces aquí, pero bueno. En corto, una gran chacín. Hasta suena feo el nombre ese. Chacín y el de la India. No, 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 no. Sí, sí. No, no. Y le doy las gracias por estar con nosotros. De parte de todos nosotros del mundo latino. Ernesto Maldonado para servirle. Que Dios me ha gustado.